Sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full baby Chequi, 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 chequi Dame una vueltita otra vez, chequi, 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 chequi Frete, chequi, 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 chequi Tú la ve, tomase lo suyo, tú la ve La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las pruebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con la curva necrosa Se cae la casa cuando ella rompe la losa ¡Terremoto, terremoto, terremoto! ¡Te pones bien locas cuando a ti te tocas! Toda la sandwich en ese bumper te chocas Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo Muchos pinguete, mucho flow, flow Nos matamos con el checky, checky, checky... Checky, checky, checky... Checky, checky, checky jacky... ¡Comose! ¡Damme una vueltita otra vez! Checky, checky, checky... ¡Suscríbete al canal! ¡Halo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!